Si bien las alternativas a la carne y a los lácteos tienden a ser el centro de atención, hay personas que se pusieron a pensar en cómo producir alternativos para una de las proteínas animales más convenientes y asequibles del mundo, los huevos. Si bien sabemos que existen formas de reemplazar el huevo en productos de pastelería o panificados como con la banana pisada, el puré de manzana, el gel de lino, el gel de chía, la avena, mezclar bicarbonato con vinagre o harina de garbanzo y funcionan bastante bien como ligantes, pero muchas veces buscamos sus propiedades espumantes o coagulantes y además buscamos también comerlos como tal, visibles en un revuelto, en una ensalada. Es por esto que un grupo emergente de nuevas empresas están listas para revolucionar la industria con sus alternativas al huevo basadas en plantas, con una producción sostenible, aptas para veganos y libres de crueldad animal. En uno de mis videos les conté sobre una startup que producía huevos a base de vegetales, en ese que hice uso de mi perfecta pronunciación francesa y se los dejo por acá arriba por si no lo vieron y lo quieren ver o lo quieren volver a ver. Hoy les traigo startups que producen alternativos al huevo a base de plantas. Comencemos. Parte 1. Eat Just Ink es el pionero del huevo a base de plantas y es famoso por su producto insignia del Just Egg, que también ya lo comentamos en otro de los videos que también lo dejo por acá. Está hecho a base de porotos mang. Desde su creación en 2011 la startup ha vendido el equivalente a base de plantas de 50 millones de huevos y ha incursionado en mercados internacionales como Hong Kong y China, donde recientemente han lanzado el primer estudio culinario basado en plantas del país. Otros productos que Eat Just ha agregado a su línea incluyen mayonesas veganas y un huevo cocido congelado como para poner en una hamburguesa o en algún desayuno. Evo Foods es una startup con sede en Mumbai, India. Fue fundada en 2019 y utiliza la biotecnología para aprovechar las proteínas vegetales derivadas de las lentejas para crear un producto de huevo líquido 100% hecho con plantas, vegano, que es más sostenible en comparación con los huevos convencionales. No contiene colesterol y tampoco antibióticos. El símil huevo líquido también contiene aminoácidos y micronutrientes que incluyen vitamina A, vitamina D y vitamina B12. El símil huevo de Evo Foods se puede conseguir a través de su sitio web y varios servicios de alimentos lo ofrecen a restaurantes en Mumbai, en Delhi y en Bangalore. La startup tiene la ambición de lanzarse a los Estados Unidos el próximo año. Te estoy viendo y no te suscribiste todavía, te estoy viendo y no te suscribiste, así que te tenés que suscribir, suscríbete. Bueno gente, muchas gracias, esto es todo por hoy. Aquí termina la parte 1, los veo la próxima semana con la parte 2. Aquí, un adelanto. Zero Egg All this.